Un saludo fraterno para los organizadores del Festival Internacional de Tunas de Uitama 2022. Somos la Tuna de Ingenieros de Colombia y con el siguiente video manifestamos la intención de participar en este importante festival. En esta ocasión les presentaremos la canción El Testamento del gran compositor Rafael Escalón. ¡Au Paduna! 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 ¡Au Paduna!